Hola, hola, volví. Listo, entonces ya todas las piecitas están cortadas, como les decía, por colores, si se dan cuenta, las piezas negras son de las que más hay, por eso necesitas más negro, aquí están las blancas, las rojas y las piel. Bueno, este proyecto realmente tiene pocos colores. Entonces, me detuve acá para mostrarte esta partecita que es el pie. De pronto te confundió ese molde porque pues no sabes qué cortar, si lo de adentro es guía o qué. Bueno, entonces por eso precisamente quise dejarlo para mostrarte cómo es este corte que se hace. Entonces, lo que hacemos es que con las tijeras de papel hacemos un cortecito. Vamos a cortar estas figuras que hay internas, ¿cierto? Porque Mafalda tiene como una especie de zapatico, no sé cómo se dirá, como baletica con una correa. Entonces, vamos a hacer estos cortes para que se le vea la media blanca, pero también para insertarle la piernita. Bueno, entonces para eso tenemos que hacer este corte interno, que no queda tan prolijo. Si lo prefieres hacer con un bisturí o algo así para que te quede mejor. Pero realmente lo que yo quiero con esto es tener como una guía, bueno. Entonces, ya corté. Perdón que se me movió aquí la cámara. Listo. Entonces, ya cortamos aquí esta pieza. Vamos a tomar, aquí tenemos las, ¿se acuerdas? El contorno. Entonces, lo ubicamos acá. Si tú tienes el esfero de gel, pues ya sabes que marcas y cortas. Bueno, si no, pues lo puedes hacer también así. Le pones un alfiler. Y vamos a hacer... Hace cuenta cómo cortamos el papel. Listo. Pero ahora lo vamos a hacer con el paño. Entonces, también cortamos. Para que el papel nos vaya sirviendo de guía. Cortamos este huequito acá interno. Este que es más grandecito. Como en media luna. En formita de media luna. Este es para la media. Bueno, aquí se va a ver blanco. Vamos a poner blanco por debajo para que parezca que tuviera una media. Y en este, vamos a abrirlo. Te recomiendo que no lo abras tantísimo. Para que también miras cómo te queda la pierna. ¿Sí? Yo sé que suena un poco confuso. Pero es decir, dependiendo de si la puntada la hacemos apretada o no. O como hayamos cortado estas piernas. Esto tiene que encajar acá. ¿Cierto? Entonces, yo te recomiendo que mejor al comienzo el orificio lo hagas así un poquito más corto que lo que está el molde. Un poquito más corto. Y ya después si ves que necesitas cortarle un poco más, pues ahí sí lo amplías. Bueno. Porque, como te digo, depende de la puntada que hagas. Qué tan apretado y qué tan rellena hagas la piernita. Bueno. Entonces, aquí ya te mostré cómo debe quedar esta figura. ¿Cierto? Recuerda que esta figura tiene dos piezas. Entonces, solo vamos a hacer el corte en una de ellas. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con estas dos piecitas. Bueno. Eso para dejártelo aquí de explicación. Solo trabajaremos más adelante los zapatos de Mafalda. Por ahora, te quiero mostrar cómo es que vamos a hacer la puntada. Entonces, vamos a organizar bien el espacio. Yo siempre te recomiendo que las piezas que no vas a utilizar las dejes a un ladito. Para que no se te confunda todo. Las piezas negras las dejamos aquí. Las vamos a poner por este lado. Y las ponemos por allá. ¿Listo? Entonces, ya despejamos nuestra área de trabajo. Y vamos a hacer la puntada. Entonces, lo primero que te voy a enseñar a hacer es la puntada básica. ¿Cierto? Es la que llaman normalmente puntada festón. Pero yo no la llamo así porque yo la hago un poquito distinta. Pero para que sepas más o menos qué puntada es, en caso de que te sepas nombres de puntadas. Es una especie de puntada festón. Si a ti te gusta hacer la puntada festón, te sirve. Está bien. ¿Cierto? Va a tener el mismo efecto visual. Entonces, la puedes hacer como puntada festón. Si no, yo te voy a enseñar cómo es que yo hago mi puntada famelense. ¿Listo? Entonces, te he contado que este es el hilo de madeja. Es el hilo de seis hebras con el que se borda. Se hace punto de cruz. Bueno, se utiliza para muchas cosas. ¿Cierto? A mí me gusta mucho este hilo porque tiene seis hebras. Es decir, cuando quiero hacer puntadas gruesas, pues conservo las seis hebras. Cuando no necesito tantas hebras, como por ejemplo para la puntada que te voy a enseñar a hacer ahí, yo lo que hago es dividirla en dos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se divide en dos? Entonces, tú tomas las seis hebras de tu hilo y lo divides en dos. Si tú adquiriste el kit, te va a llegar el hilo sin dividir. Entonces, lo tienes que dividir. ¿Listo? Entonces, están las tres hebras acá y las tres hebras acá. Recuerda, si tú, por ejemplo, estás trabajando con tus propios materiales y no tienes hilo de madeja, no te preocupes. Esto es opcional. Puedes utilizar el hilo de una sola hebra. Bueno, entonces mira, aquí lo que estoy haciendo es dividiendo en dos para que me quede de tres hebras. Ahí ya había cortado la cantidad que necesito. Entonces, divido y tomo uno de los extremos, que es el que no voy a utilizar todavía, pero seguramente lo necesitaré ahorita. Entonces, lo dejo a un ladito. Ahora sí, vamos a utilizar este. Lo estiramos, porque a veces se generan como medio nuditos, pero no esos nuditos que enredan. ¿Listo? Entonces, tomamos uno de los extremos. Entonces, a mí me gusta chupar la puntita, porque se unen las tres hebras y queda como si fuera una sola. Entonces, tomamos nuestra aguja. Puedes utilizar un enhebrador. O si tienes experiencia enhebrando, pues simplemente enhebras como estés acostumbrada. Bueno, si recibiste el kit, en el kit muchas veces enviamos enhebrador precisamente para las personas que se les dificulta enhebrar. Bueno, entonces, no vamos a hacer el nudo uniendo los dos extremos, sino uno solo de los extremos. Entonces, yo hago un nudito, puedes hacer un nudo doble, o yo hago un nudito que es así. Hago un aro, paso por detrás, o sea, generando como un cero, ¿cierto? Agarro el palito de la mitad y estiro. Tomo este extremo y ya. Genero algo así, ¿cierto? Me vas a decir, uy, pero ese nudo está todo grande, como así, eso se ve feo. Entonces, te digo, no importa, porque la idea es que no se nos pase al otro lado, cuando vayamos a hacer la puntada, que agarre, que se quede agarradito del paño. Y acuérdate que este material es un aglomerado, es un aglomerado, son como unas fibras sintéticas que las convierten en una lámina. Entonces, digamos que no es como tela tejida, que es más apretadita, esta es, digamos que, de hecho es bastante flexible. Entonces, si tú no haces un nudo doble, cuando estires el hilo, se te va a salir, se te va a pasar al otro lado. Bueno, por eso la importancia de hacer o un nudo doble o un nudito así. Entonces, vamos a empezar a hacer la puntada. Esta carita la vamos a coser de la siguiente manera. Empezamos de acá, nos vamos por acá, hasta acá. Esta parte no la vamos a coser, ¿listo? Entonces, me parece una buena figura, que es grande, para que practiquemos la puntada. Te voy a enseñar a hacer esta puntada, Pamela, en sí. Ya luego tú vas a poder hacer las otras puntadas, las puedes hacer ya, ya sabes cómo es. Entonces, es cuestión de que la practiques. Bueno, entonces, mira, la puntada es así de sencillo. Nos vamos al extremo donde vamos a empezar. Separamos las partes. Y pongo la aguja. Entonces, la aguja, ¿qué tan cerca del borde? Pues yo te recomiendo más o menos unos 5 milímetros. O 3, ¿sí? La idea es que esté cerca al borde, pero no tan cerca, porque de pronto se te puede rasgar la puntada cuando vayas a rellenar, ¿cierto? Entonces, digamos que esta distancia que ves en este momento es una distancia que es una buena distancia, ¿bueno? Y entre puntada y puntada, tampoco me gusta decir mucho los milímetros, porque no quiero que te obsesiones con eso. Simplemente busca que entre puntada y puntada la distancia sea similar, para que se vea bonito, ¿listo? ¿Por qué te digo que lo dejes cerca a la orilla? Porque si lo dejas muy lejos a la orilla, o sea, haces la puntada y empiezas a por acá, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que se vea una raya larga y la cara tiene que ser muy delicada. No se puede notar tantísimo la puntada, entonces lo que va a generar es como un efecto que yo llamo el efecto empanada, que es que ya queda muy marcado ese borde, entonces ahí ya va a ser muy difícil meter relleno. ¿Listo? Entonces es importante que mejor lo hagas cerca al borde, porque así te va a quedar más delicada la puntada. Entonces, vamos así. Metemos la aguja hacia atrás. Y aquí con eso escondemos este nudito, ¿cierto? El nudito grandote. Ahí lo escondemos y ahora sí cerramos, volvemos a unir estas dos piezas. Esta puntada se utiliza principalmente cuando vamos a unir dos piezas del mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar desde acá, ya el hilito está ahí, mira que uno jala y no se pasa al otro lado. Si tuviéramos un nudo sencillo, cuando jalamos, te quedarías con el hilo en la mano. Bueno, esa es la diferencia, por eso es importante que hagas un nudito más grande. Entonces, vamos a empezar. Ya estamos aquí atrás, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro frente donde están las cabecitas del alfiler, de los alfileres. Entonces, empezamos de atrás para adelante, jalamos y en este arito que se forma, pasamos la aguja otra vez de atrás para adelante. Y apretamos, ¿listo? Ya tenemos la primera puntada. Ahora, nos vamos unos milímetros para arriba, para hacer nuestra segunda puntada de la misma manera. De atrás para adelante, jalamos y en ese aro que se forma, de atrás para adelante y apretamos. Voy a hacer una tercera, de atrás para adelante, de atrás para adelante, apretamos, ¿listo? Entonces, si te das cuenta, por detrás no se ha generado nudos ni nada. Es importante que cada vez que vayas a hacer una nueva puntada, revises que la anterior te haya quedado bien. En cuanto a cómo se debe apretar o cuánto se debe apretar, no exageres, o sea, no le hagas mucha fuerza porque no queremos rasgar el hilo ni nada, ¿cierto? Realmente lo importante es que sientas como que dejaste asegurada esa puntada. Entonces, seguimos hacia adelante. Y apretamos. Seguimos. Y apretamos. Mira, aquí por ejemplo se me formó un nudito, entonces uno llega y estira. Si se te forman estos nudos son súper fáciles de resolver, bueno, no te vas a estresar por los nudos que se te salgan. Simplemente como que tratas de soltarlos, soltando así, jalando así a los extremos. Y normalmente los nudos de este hilo, con esta técnica y esta puntada, se resuelven así bastante fácil. Si ya definitivamente ves que no pudiste resolver porque no se te desata el nudo, me echo ya en últimas cuando ya ves que definitivamente no pudiste. Ahí sí ya buscas cortar, ¿no? Y avanzar. La idea tampoco es que nos quedemos ahí mucho tiempo resolviendo un nudito. Pero te garantizo que en primera instancia si usas este tipo de hilo, te va a hacer, o sea, los nudos van a ser muy sencillos de resolver. Solo hay que, solo hay que trabajar con paciencia y con calma porque cada vez pues uno se va volviendo más, más experto, ¿no? Y cada vez uno va resolviendo los nudos mucho más rápido. Si te das cuenta, aquí el trabajo en equipo de mis manos es súper importante, ¿cierto? Mientras la manita izquierda está sosteniendo el material para que no se mueva, la otra va haciendo la puntada. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú no agarras aquí cerquita de donde estás haciendo la puntada, por ejemplo, agarras por acá, pues cada vez que hagas una puntada te va a ser difícil, ¿sí ves? Atravesar la aguja. Entonces, por eso es preferible con esta mano le das la firmeza al material. Y ahí ya puedes ser más precisa de donde tú quieres salir, por donde quieres salir, mejor dicho. Hay personas que les gusta mucho medir cuánto hay entre puntada y puntada. Como yo digo, a mí realmente me gusta que sea un tema como más libre, como que tú revises a ojo, que te vaya quedando más o menos de la misma distancia una de otra. Ahora, considero que no debemos como obsesionarnos tanto con lo milimétricamente perfecto, porque precisamente estamos hablando de manualidades. Estamos haciendo cositas que van a tener sus imperfecciones precisamente porque son hechas a mano. Bueno, entonces, digamos que en ese sentido sí te recomendaría que te relajes un poco con eso y simplemente busques que entre puntada y puntada te quede lo más cerca posible. Ya luego con la experiencia y con el tiempo, pues te vas a dar cuenta que inclusive ni siquiera vas a tener que estar mirando para coser. Ya casi que va a ser automático. ¿Listo? Aquí vamos retirando los alfileres que ya no vamos necesitando y todo. Y bueno, aquí ya se vuelve una tarea repetitiva. Esta parte de la carita es muy importante porque principalmente el mentón, esta parte es la que más se va a ver, ¿cierto? Entonces es importante que las puntadas te queden bien bonitas en esta parte de la cara. El resto de puntadas no se van a ver porque las vamos a tapar con el cabello. Ahí ya les iré mostrando. Me gusta mucho hacer este tipo de personajes como Mafalda porque siento que son personajes que tienen como un significado, tienen enseñanzas, nos vuelven pues reflexivos. Entonces me parece muy lindo además porque es una muñequita de muchas generaciones, que nos ha gustado siempre. A muchos nos recuerda la infancia y visualmente pues es muy tierno también, ¿no? Entonces creo que sirve para todas las generaciones. Este es un muy, muy, muy bonito producto. Que puedes comercializar el proyecto hecho. Me parece que puede ser un buen proyecto. Creo que Mafalda es reconocida a nivel internacional, de hecho. Entonces puedes llegar a muchas partes con un proyecto así de lindo. Esta puntada, como te decía, pues es la que yo más utilizo, ¿cierto? Porque siempre, casi siempre, lo que uno hace es unir piezas que son del mismo tamaño y luego las ensambla. Entonces, si tú aprendes a hacer bien esta puntada, te va a quedar mucho más fácil, o sea, te va a quedar muy fácil hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tú vas a hacer un llavero, te das de cuenta que esta forma no es así como de, como en forma de jarra, como de guitarra, sino que puedes hacer corazones, estrellas, animalitos. Desde que tú tengas, aprendas a hacer esta puntada bien bonita y cada vez te vaya quedando mejor, puedes hacer infinidad de proyectos sencillos y que pueden servir, pues que pueden ser bonitos como para regalitos, recordatorios, bueno, proyectos sencillos. Uno haciendo ese tipo de proyectos, pues puede practicar y practicar y practicar hasta volverse ya experto y hacer la puntada de manera fácil. Yo aquí, obviamente, pues la estoy haciendo rápido, pero sí te recomiendo que si estás empezando, pues trates de hacerla, pues, pasito a pasito, despacio, no hay afán. Lo importante es que, pues, que la aprendas a hacer lo mejor posible. Con paciencia. Sobre todo lo que te digo es que esta carita se ve, se ve harto en el mentón, entonces esta parte es súper importante que la dejes delicada, bueno. Ya voy a llegar al final. Vamos a hacer un remate. Yo hago el remate de dos maneras, te voy a enseñar cómo estoy haciendo últimamente mis remates, es decir, llegamos hasta el final, ¿no? Antes, digamos que me gustaba más hacer una puntada ahí, o sea, otra puntada ahí en ese final y pasaba la aguja por la mitad y, bueno, la sacaba por otro lado, o sea, como una puntada perdida que llaman y listo. Ahora, me gusta pasar la aguja de adelante para atrás, por el medio de las dos, o sea, voy a hacerlo otra vez. Paso la aguja de adelante para atrás, paso la aguja por la mitad y aprieto y meto la aguja por acá y listo. Bueno, ahí terminó mi puntada y listo. Entonces, ya tenemos nuestra cara, bueno. Entonces, con esta misma puntada vamos a hacer también los brazos. En los brazos lo que hicimos fue tomar esas piezas que son así, esta pieza que es así, que dice mano. Bueno, entonces lo que hacemos es cerrarla, unirla, revisar que nos queden los deditos parejos. Si sobra, si hay un poquito de sobra que nos sobre, digamos, un pedacito porque de pronto cuando fuimos a cortar el molde nos quedó un poco distinto, no importa. Con la tijerita arreglamos antes de hacer la puntada. Listo, lo mismo vamos a hacer con ambos brazos. Algo importante acá que puedes hacer, por ejemplo, es meter los deditos. Eso también lo podemos hacer cuando vamos rellenando, pero lo que yo hago es como estirar, como aplanar la puntada, así, de esta manera, ¿cierto? Para que se vaya un poquito ese efecto empanada que es inevitable porque estamos haciendo puntada por puntada y la carita nos va quedando como más redondita. Listo. Esto lo dejamos ahí porque, pues, más adelante lo vamos a rellenar. Y aquí, con la misma puntada, vamos a coser de acá para acá, así, o sea, unimos estas dos y bajamos por acá. O sea, vamos a unir esta entrepierna y luego vamos a coser de acá hasta acá, más o menos a este punto. Vamos a poner ahí un alfiler. Como hasta ahí. Listo. Si te das cuenta, si tú me dices, no, ¿cuántos centímetros son? Entonces, si vemos aquí como este vértice, más o menos en dos centímetros hacia arriba. Bueno. Hasta ahí vamos a coser, es decir, vamos a coser de aquí para acá, luego de acá para acá y hasta acá, y luego de acá para acá. ¿Listo? Con esta misma puntada que te acabo de enseñar. También vamos a coser los brazos de acá, tun, 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 hasta acá. No vamos a coser esto porque por ahí va a ir el relleno. Entonces, esta parte no la podemos coser. El otro bracito también. Empezamos desde acá, tan, 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 hasta acá. ¿Listo? Entonces, ya regreso cuando estemos en esa parte y ya nos vemos y doy las siguientes indicaciones. ¿Habéis? Gracias.